En el paro estoy, parado estoy Toda la vida currando y cotizando Llega el gobierno y nos entra recortando La crisis no se acaba y esta va empeorando Ay Rajoy, ¿qué coño has hecho? Ya no sé qué hacer, volví a casa de mis padres Ya no sé qué hacer, mi abuela ya no va ni al bingo Ya no sé qué hacer, mi novio ya cortó conmigo Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Y el IVA ya lo sugiero, y a mí que yo tengo y fin Pues también me lo sugiero, hay poder Y ahora qué, si es que ahora no me da ni pa' comer En el paro estoy Parado estoy En el paro estoy Parado estoy Ramón, dame un culo Mándate a mudar Ramón, dame un culo Entra por manga en el ayuntamiento La cosa está tan chunga que ya van invirtiendo Ni siendo funcionario te aseguras un trabajo ¿Dónde está mi paga esta? Ya no sé qué hacer Me pongo mala y me muero Ya no sé qué hacer Si es pa' estudiar me cuesta un sueldo Ya no sé qué hacer Si a jubilarme ya ni llego Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Miro mi cuenta y no tengo un euro ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Mi hijo qué? ¿Eh? Pido prestado a mi vecina ¿Vergüenza va? ¡Eh! Ni pa' comer ¡Eh! Si hasta ahora no me da ni pa' comer ¡Eh! 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 En el paro estoy Parado estoy En el paro estoy Parado estoy Ra-ra-ra-ra-rabo Dame un culo Oh, 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 mandati a mudar Ramón, damo un puro Oh, 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 mandati a mudar En el baro estoy